Mira, billetes de concla, acá si les alcanza pa' su carnaval, pa' que se borrache su judío y llegan al mercado sin el pateón. A poco no, mira, nada está llego antes del carnaval, es tradición, no costumbre. Ya que ellos se la acaban que costumbre todo el año, no la onda, hablen con sus vecinos, ¿no? Oye, comienzan a ensayar en diciembre, para bailar hasta febrero o marzo, y terminan de bailar en noviembre. Oye, señora, ah, estoy durando, no estoy durando. Ahora, hasta el delegado se anda con música de carnaval, a lo mejor ese es el que los quema. ¿Ves imagina al señor delegado, su camioneta aquí? ¡Oh, imagínate! El casero bien chido acá. Las velocidades. Imagínate que salga una señora a pedir su cilindro. Y el delegado va a decir, ¡ya vendí! ¡Hombre! Hasta su cilindro lo lleva. Lo instala todo, lo deja ponentado. Dije, ya quedó su tanque. La jefa va ahí y lo revisa. Le dice, señor, ¿qué pasó? Aquí hay fuga. Y el señor... Ya, 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 ya. La cámara se está imaginando toda la película. Mira. Billetes de Ocatlán Pura Sor Juana